Música 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 Y como dice Puro movimiento catalogada Y dice así Música Música Bueno amigos Vamos a seguir complaciendo Con el Pokurri de cumbias Y ahora Sacamos otra cumbia que se llama La cumbia Cienaguera Y dice ¡Vamos! 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 ...En el ching green número 37 Quítico Y ahora El Zamboría 23 Está esto que se llama El Diario Es un borracho y un Dicia Fri ¡Gracias! 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 ¡Gracias!